Jamás haré nada importante. ¿Qué es lo que has hecho? El error de una hormiguita causa caos en la colonia. Habré invadido el hormiguero. Y se están comiendo todos. ¿Quiénes son más fuertes? ¿Las hormigas o los saltamontes? No tenemos por qué servirles. A Bugs Life, el 29 de noviembre a las 3.2 centro por Teleéxitos.